Orgullo de tus hermanos y también de tus amigos Dándela mi compa, escuche su corrido Y un saludo a tu le canta el querido No he sido tan santo No he sido tan diablo, no crees que por qué has perdido Yo soy madre, para que no sepan su hijo del mayo Yo soy orgulloso, me siento, señor de que sea mi padre Que Dios lo desviga, siempre me importa Yo soy orgulloso, me siento, yo soy orgulloso, me siento, yo soy orgulloso Yo no pongo andar al mar, ni los planes de mi padre, mis amigos, mis hermanos, la anterior Y hasta prosperan los únicos amados El borrachio de este lado, grandes recuerdos me han dado Ahí nacieron mis abuelos adorados, hay que tristeza no estar a su lado Mucho gusto fue un placer, yo soy cerro sin zampada Si me ocupa, no me apregan la llamada La luz que ocupa toda mi plavada Buenas tardes, Casimoches